Es hoy, es hoy, hoy es el lanzamiento esperado de Fedora Linux 40, aunque aún en la página está disponible la última versión dice Fedora 39 y aún Fedora 40 dice en la versión beta, pero hoy vamos a estar todo el día igual que en la casa de Diego dando F5, 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 hasta que aparezca la última versión Fedora 40 y cuando pase eso.